2001 Toyota Secoya 4.7 y el día de hoy vamos a hacerle servicio a la transmisión. Bueno, primero que nada vamos a empezar asegurando bien la camioneta para que no se nos vaya a caer. Aquí ya le puse el freno de mano, ahí le puse una torre, incluso también voy a dejar el gato ahí. Y todo eso es por pura precaución porque vamos a trabajar debajo y no queremos que se nos vaya a caer la camioneta. Bueno, vamos a ir para abajo y pues aquí vamos a empezar a sacarle el aceite. Vamos a quitar este tornillo, este tornillo es medida 14. Este es para drenar el aceite de aquí de la transmisión. Bueno, pues ahí vamos a esperar a que drene todo el aceite. Bueno, pues ahí parece que ya dejó de salir el aceite. Igual este siempre va a estar tirando un poco, pero igual ya podemos taparlo. Bueno, enseguida vamos a empezar a quitar los tornillos, todos los tornillos de alrededor. Son 19 tornillos en total y para quitar esos tornillos vamos a ocupar un dado medida 10. Ya que aflojemos todos los tornillos, tenemos que bajar esta tapadera con cuidado porque como pueden ver aquí lleva un tubito y ese tubito va conectado hasta acá arriba. En esta parte, no sé si logren ver aquí donde estoy tocando, aquí va metido a lo cual también tenemos que zafarlo de ahí. Y pues cuando lo saquen, tienen que moverlo con cuidado para irlo aflojando. No traten de doblarlo hacia abajo porque si no se va a doblar el tubo de arriba y van a batallar para alinearlo a la hora de que estemos instalándolo. Vamos a empezar a quitar los tornillos. Hay que ponerlo de ventando la tapadera. Hay que ponerlo de ventando la tapadera. Detrás de este bracket, lleva un tornillo en la parte de adentro. No sé si logran verlo. Para quitar ese tornillo, pueden aflojarlo con un dado 10 a pequeño, con una extensión delgadita. Y pues lo meten por este espacio que está aquí o por la parte de acá abajo. Ya una vez que entra ahí, pues ya lo van a poder aflojar. Nada más lo van a aflojar con el dado y ya lo sacan hacia un lado. Porque si lo siguen girando con el dado, este dado va a pegar aquí, en este bracket. Y pues van a batallar para sacarlo. Bueno, ya que lo aflojaron, entonces van a agarrar una llave, medida 10. Y pues con la llave la van a terminar de sacar. Si tienen una llave con matraca, van a batallar un poquito menos. Este es el único tornillo que se está un poquito más trabajoso para poder sacar. Porque no hay mucho espacio. Ok, parece que ya salió. Ok, ahí cayó. Bueno, enseguida vamos a seguir quitándolos del otro lado. Bueno, pues ahí ya quité todos los tornillos. Y pues son 19 tornillos en total los que tenemos que remover. Entonces enseguida vamos a despegar a la tapadera esta. Y pues esta está pegada porque tiene silicón. Esto es por si la que están haciendo ustedes también tiene silicón. Van a tener que agarrar un desarmador plano o una palanca, así como esta. Y pues la vamos a tener que meter aquí en la orilla y hacerle palanca hacia abajo. Solamente tengan mucho cuidado de no meterla hasta adentro. Solamente es por la parte de afuera. Porque si ustedes la meten hacia adentro, acuerden que esta parte de acá es aluminio. Y se le puede marcar. Si se marca, entonces hay probabilidad de que quede tirando aceite por ahí. Es por eso que tienen que tener cuidado cuando la vayan a despegar. Bueno, pues aquí si está bien pegadísima. Yo le quise hacer palanca en esta parte y no me deja porque no entra. Entonces la forma que yo estoy haciéndolo. Es que vine por acá. Y pues aquí le puse un desarmador. Si miren ahí como entró. Y le estoy pegando un poco aquí en la parte de atrás con un martillo. Ahora esto que yo estoy haciendo es opcional. Si ustedes quieren hacerlo así. Nada más tienen que tener muchísimo cuidado. Como les digo, porque se puede rayar la transmisión de la parte de arriba y va a quedar tirando aceite. Si en dado caso se hiciera una marca muy grande. Yo lo que hago es que solamente lo pongo ahí. Le doy unos golpecitos. Pero solamente es en la parte de afuera. Como pueden ver aquí. El desarmador no entra hasta adentro. Solamente entra antes de la... Pues casi antes de llegar aquí al hoyo del tornillo. Entonces ya que está la punta metida ahí adentro. La pueden hacer así palanca hacia arriba. Fíjense como ya se despegó. Y pues así vamos a jalarlo. Ya que despega. Pues ya nada más con las manos así le jalan hacia abajo. Vamos a despegarlo bien de acá. Ok, parece que ahí. Ahí ya despegó. Pero está pegando en esta parte. Fíjense como pega. Y sigue metido aquí en el tubo. Lo cual tenemos que zafar de acá arriba primero. Para poderlo bajar y sacarlo hacia enfrente. Para poder zafarlo de acá atrás. Entonces aquí lo van a empezar a mover. Ok, ahí zafó. Esta parte la recorren hacia enfrente. Y aquí la bajan. Solamente tengan el contenedor en la parte de abajo. Porque todavía tiene aceite esta charola. Bueno, vamos a bajarlo. Ok. Ahí quedó. Fíjense, todavía tiene un poco de aceite. Bueno, en esta parte de aquí. Vamos a ocupar también un dado medida 10. Para quitar los tornillos que están agarrando el filtro. Fíjense el tamaño de los tornillos. Porque algunas veces vienen diferentes tamaños. Este de enfrente es amarillo. Y los de atrás son negros. Que van a estar un poquito más largos. Estos son tornillos pequeños. Vamos a quitar el otro. Voy a dejar que tiene un poquito el aceite. Bueno, vamos a sacar los otros dos. Si se digan, este es un poquito más largo. Ok, aflojenlo. Espérense que acabe de tirar su aceite. Ahora sí. Bueno, aquí enseguida debemos de limpiar bien esta base. Como pueden ver, esta tiene aquí mucho silicón. Y pues si la que ustedes están haciendo está igual. Vamos a necesitar una navaja. Esto es lo que yo voy a usar. Una navajita. Y pues esta solamente haciéndole así de lado. Se empieza a caer. Esto no está muy pegado. Si se cae fácil. Fíjense ahí como ya se empezó a despegar. Ahí va. Si va a estar un poquito entretenido. Pero así es como debemos de hacerlo. También pueden agarrar, si ustedes quieren, y es opcional. Porque muchas personas no les gusta usar lija. Pero yo uso una lija que es bien finita. Está bien delgadita esta lija. Entonces, cuando ya quite la parte más gruesa del silicón. A veces esto de aquí, pues no se puede quitar bien. Con la navaja. Entonces, con la lija. Pues se le hacemos así. Y pues se le empieza a caer más fácil. Fíjense ahí. Nada más asegúrense que la lija no sea gruesa. Como les digo, es una lija bien finita. Para que no raya la parte de arriba. Fíjense como queda. Y pues así tenemos que hacer todo alrededor. Bueno, yo creo que ahorita lo voy a acabar de limpiar. Y luego ya le seguimos con el siguiente paso. Bueno, aquí ya acabé de limpiarlo. Solamente estoy limpiando aquí lo que viene siendo el aceite. Porque a veces sigue goteando. Y lo que podemos hacer también. Es poner desengrasante en una franela. Y van a limpiar todo lo que es alrededor de aquí de la base de la transmisión. Para que el empaque nuevo quede sellando parejo. Y no quede tirando aceite. Bueno, ahí quedó. Enseguida vamos a poner el filtro. Como pueden ver aquí tiene también como tres empaques. Que sientan aquí, aquí y aquí. Y pues afuera del empaque tiene también un metal. Que tenemos que alinear ahí. Y le hacen presiones arriba para que se meta. Bueno, ahí vamos a poner el tornillo. De este lado para que se detenga. Vamos a poner el otro tornillo. Y pues los dos de acá enfrente. Vamos a poner el otro. Y pues ahí vamos a empezar a apretarlo. Vamos a ir apretándolo parejo para que el empaque selle bien. Aquí le voy a dar un ajuste con la matraca. Yo usé el rach eléctrico para llegarlo solamente. No los aprieto con ese rach. Porque pues está un poquito fuerte y puede quebrar los tornillos. O dañar la parte de arriba de la transmisión. Para si están usando uno, solamente úsenlo para llegar los tornillos hasta arriba. Y después lo ajustamos con la matraca. Ok, ahí quedó. Bueno, enseguida vamos a ir a preparar lo que viene siendo la charola también. Y vamos a hacer lo mismo de limpiar todo este silicón que está aquí. Igual aquí en la parte de abajo, dejen el contenedor. Porque todavía va a seguir tirando un poco de aceite. Ahí la transmisión siempre queda tirando. O está goteando, pero si no ponen una contenedora abajo, le va a hacer un tiradero en el suelo. Bueno, aquí tengo ya la tapadera afuera. Y vamos a tener que lavarla bien. Quitarle todo este residuo. Le pueden lijar. La lavan bien. Y también estos que están aquí son imanes. Son cuatro. Si se fijan como tiene de desgaste. Estos imanes se encargan de recoger todo ese desgaste. Pues para que eso no se meta para los acelenóides o el cuerpo de válvulas. Y se vaya a tapar. Entonces también vamos a tener que quitarlos para lavarlos. Bueno, yo creo que eso no lo voy a grabar. Ahorita voy a prepararla. Y ya le seguimos con el siguiente paso. Bueno, pues aquí tengo ya la charola, el cárter. Y como pueden ver, ya la lavé. Así es como quedó. Y también ya limpié los imanes. Ahora, lo que yo usé para poder limpiarla. Porque el silicón sí estaba bien pegado. Primero le di con la navaja todo alrededor lo más que pude. Y pues después usé un cepillo de alambre. Con este cepillo ya le di todo alrededor. Igual ya cuando terminen, pueden lijarle poquito. Y ya nada más lavan con desengrasante. A los tornillos también ya los limpie. Y pues yo los agarro también con una pinza de la parte de atrás. Y pues la rosca la limpio. Igual con un cepillo de alambre. Bueno, enseguida aquí le vamos a poner el empaque. Y aquí hay dos tipos de empaques. Este que está aquí. Este es como de plástico. Este viene con el filtro. Cuando uno compra el filtro, nos mandan este empaque. Pero en realidad a mí no me gusta usarlo. Porque es de plástico. Y pues la razón por la que no me gusta usarlo. Es porque a veces cuando se está apretando. Como es plástico, se expande. Y pues nunca acaba uno de apretarlo. Y si le das demasiado, se estira, se tira el aceite. Si lo dejas un poquito flojo. Pues también se tira el aceite. Aparte cuando el clima está muy caliente. También se aguada. Y empieza a tirar aceite. Yo siempre compro un empaque. A que venden suelto. Este empaque es como de corcho. O de cartón. Y pues si está más macizo. Entonces lo que yo hago con este. A que le pongo silicón en esta parte. Pongo el empaque. En la parte de arriba. Y también le pongo un poquito de silicón en la parte de arriba. Ahora, esto del silicón ya es opcional de ustedes. Si quieren usarlo o no. Yo lo pongo siempre para prevenir a que vaya a tener algún liqueo. Incluso este que acabo de quitar yo. No tenía empaque. Tenía puro silicón. Como muchas veces les gusta usar puro silicón. También pueden usarlo. Pero pues ya es decisión de ustedes. A que si quieren usar este empaque. O el empaque de plástico. Y también es opcional de ustedes si quieren usar el silicón. Bueno. Aquí la voy a preparar. Y luego ahorita ya le seguimos. Yo solamente lo pongo así. Embarrado. No crean que le pongo demasiado. Y también siempre hay que cuidar que no se vaya para adentro. Si se va para adentro tienen que limpiarlo. Esto solamente es aquí donde sienta el empaque. Bueno. Aquí ya le puse una capa. Voy a poner el empaque. Alinean bien los hoyos. Aquí me parece que este va al revés. Este va a venir así. Ok. Así es como va. Si tiene su posición. Para cuando lo vayan a poner. Para que si quieren primero lo miden. Se digan como es que va a quedar. Ponen su silicón y después ya lo ponen. Bueno. Ya que pusimos el empaque aquí arriba. Como les digo. Si quieren también pueden ponerle otra capita de silicón. O pueden ver yo solamente. Se mira que es mucho. Porque yo lo expando. Pero en realidad no es tanto lo que le estoy poniendo. Bueno. Ahí quedó. Bueno. Enseguida yo aquí le voy a poner un tornillo de este lado. Y le voy a poner otro de este lado. Estos tornillos yo se los pongo. Para ahorita que yo esté alineándolo. Pues lo subo. Y atornillo estos dos. Y así pues el empaque tampoco se me mueve. Bueno. Aquí en la parte de abajo. Van a agarrar una toallita. Y vamos a darle otra pasada aquí alrededor. Porque algunas veces. Pues el aceite se. Que sigue tirando. Se embarra en las orillas. Vamos a dejarla que esté bien limpio. Y pues ahí vamos a subir la tapadera. Ahora. En esta parte. De aquí. Vamos a alinearla. Arriba de la bayoneta. Acá donde va el tubo de la bayoneta. Le pueden poner poquito lubricante. O aceite a la liga. Donde entra esta parte. Ahí en el tubito. Que está en la parte de arriba. Ese que está ahí. Entonces lo van a subir así. Lo regresan. Para abajo del bracket aquel. Recuerden que este va metido allá. Ok. Y ya que entra. Vamos a alinear la bayoneta. Ya que alinea la bayoneta. En la parte de acá. Van a poner el tornillo. Entonces. Este lo van a empujar. Para que entre. Y van a empezar a atornillar. Este solamente con que agarre un poquito. Ahí nos va a dejar a alinear los otros. Voy a alinear el del otro lado. Voy a alinear el del otro lado. Bueno. Allá alinean los dos tornillos de las orillas. Y como pueden ver. Ahí pues ya se detiene la tapadera. Vamos a asegurarnos. De que esta parte entre bien hasta arriba. Entonces. Ustedes pueden agarrar esto. Porque se fijan. Todavía queda un poquito flojo. Eso quiere decir que no ha entrado bien. Aquí le podemos pegar unos golpecitos. Fíjense. Ahí ya no se mueve. Y ya entró bien en la parte de acá. Igual de aquí pueden ustedes. Aventarlas hacia arriba. Bueno. Ahí quedó. Enseguida vamos a poner todos los tornillos. Que vienen aquí alrededor de la tapadera. Es bien importante. Que cuando pongan estos tornillos. Se aseguren. A que entren bien hasta adentro. Ahorita yo aquí los voy a alinear con la mano solamente. Pero lo voy a meter lo más que pueda. Les digo esto porque si ustedes. Ponen el tornillo. Y solamente lo ponen así por ejemplo. Unas dos o tres vueltas. Y lo dejan ahí. Después cuando lo empezamos a apretar. Si entra chueco. Se va a dañar. Ya sea la rosca de acá arriba de la transmisión. O se puede dañar el tornillo. Es por eso que es. Vamos a asegurarnos. Que entren bien hasta adentro. Yo lo estoy metiendo así con el dado. Porque el empaque que estoy usando. Tiene el hoyo bien reducido. Entonces. Si yo lo trato de alinear así con la pura mano. O meterlo. A veces se batalla un poquito. Pero aquí con el dado. Pues se le hace presión hacia arriba. Al mismo tiempo lo giramos. Si entra más rápido. Bueno. Aquí ya alineé todos los tornillos de alrededor. Y hay un tornillo. Que si van a batallar un poquito. Para poder alinearlo. Y ese tornillo. Es el que está aquí. Detrás de este bracket. Recuerden al principio. Que también se batalló un poquito. Para quitarlo. Pues para ponerlo. Está más trabajoso. Entonces. De la forma que yo le estoy haciendo. Pues que alineé el tornillo. Y como el empaque. Les digo. Tiene el hoyo pequeñito. Entonces. Ustedes lo empujan hacia arriba. Y se atora. Entonces. Para poder meterlo. Para que entre derecho. Lo que yo hice. Que agarre un desarmador de cruz. Y pues le hago presión hacia adentro. Ahí se detiene. Y pues con la llave. Empiezo a girarlo. Entonces. Esto es para que ustedes. No batallen cuando lo vayan a poner. Y sepan que van a usar. Llave medida 10. Y el desarmador de cruz. Para detenerlo. Ya que entra un poquito. Entonces. Si tienen la llave con. Con matraca. Pues va a ser un poquito. Ya más fácil. Porque ahí. Ya vamos a poder. Ponerla. Igual lo detienen con el desarmador. Y le empiezan a dar. Ya que entra casi hasta mero abajo. Ya que llega hasta abajo. Entonces ya se puede apretar con el dado pequeño. Ahorita no lo podemos meter. Porque pega aquí. Pero ya una vez que llega hasta abajo. Si entra. Bueno. Parece que llegó hasta abajo. Y pues antes de apretarlo. Yo voy a llegar todos los tornillos de acá. Ahorita solamente los tengo alineados. Todavía no los llegó hasta arriba. Y pues lo que yo voy a usar para. Aventajar. Es esta matraca eléctrica. No la voy a usar para apretarlos. Pero si tienen una. No la usen para apretarlos. Porque si ustedes la apretan con esto. Lo que hace el empaque. Que de tanta presión se revienta. Este empaque. Cuando llega el tornillo hasta arriba. Solamente se la da un pequeño ajuste. Para que quede bien. Si ustedes le dan mucha presión. El empaque se empieza a abrir. Y se quebra. Porque como les digo. Este empaque es como de corcho. Y pues no aguanta mucha presión. Hay otro empaque que venden. Que tiene metal en el centro. Si ustedes consiguieron ese empaque. Pues si pueden apretarlo. No pasa nada. Porque la presión la hace. En el metal que va en el medio. Y llega a una medida. Y ahí pues ya va a quedar bien. Pero si están usando este empaque. Así tengan cuidado cuando lo vayan a apretar. Bueno ahí llegaron todos los tornillos hasta arriba. Vamos a apretar el de acá adentro. Ok ya que llega. Ok yo creo que ahí está bien. Vamos a quitarlo. Enseguida para apretarlos. Lo que van a hacer. Es agarrar a pues su matraca. A no la vayan a agarrar desde acá. Porque acá hace mucha fuerza. Y pues se puede romper el empaque. Como les digo. Vamos a agarrarla de aquí del centro. Y solamente vamos a apagarle. Van a girarla cuando sienten que ella pega. Un pequeño retoque. Y ahí queda bien. Y ahí queda bien. bueno ya que llegamos hasta el último tornillo le vamos a dar otra repasada casi siempre se le dan como dos o tres pasadas porque hagamos de cuenta que empezamos a apretar y ya cuando llegamos a veces los tornillos de acá se aflojan igual ustedes aquí se van a dar cuenta en la orilla aquí le voy a limpiar cuando ustedes están apretando de más el tornillo aquí el empaque aquí donde estoy tocando no sé si se alcanza a mirar ahí el empaque se va a mirar que se empieza a abrir hacia afuera si se está abriendo el empaque hacia afuera quiere decir que le están dando mucha presión y pues se puede quebrar ok vamos a dar otra pasada ok ahí quedó bueno y pues ahí quedó como les digo pueden darle unas dos o tres pasadas a los tornillos para asegurarnos de que la presión quede bien y pues para que no vaya a quedar tirando aceite bueno enseguida vamos a bajar la camioneta y le vamos a poner el líquido de la transmisión bueno enseguida aquí vamos a poner el líquido de la transmisión vamos a quitar esta bayoneta aquí la sacan hacia afuera y pues si ustedes quieren saber que tipo de aceite lleva su camioneta pueden revisar aquí en la varilla aquí les va a decir a que tipo de de líquido de transmisión pueden usar el embudo que van a usar ahí pues es un embudo delgado porque como pueden ver está bien delgadito ahí el tubo y este que yo estoy usando esta parte está delgada este entra bien ahí aunque parece que no entra bueno aquí tengo otro que está un poquito más delgadito fíjense la punta como la tiene ok ese sí entró bien pero como queda todavía muy abajo y para no ser tiradero aquí le voy a meter este otro así es como lo voy a poner yo este entra presión aquí y este entra en la parte de abajo ahora si ustedes tienen un embudo que esté delgado de la parte de abajo pues ahí les va a entrar bien y no van a tener problema yo lo hago de esta forma porque quiero aventar el líquido desde acá arriba algunas veces cuando lo ponemos acá abajo se nos tira y se nos hace un regadero ahí abajo bueno aquí ya le puse el aceite de la transmisión y lo que yo puse fueron 6 cuartos ahorita solamente porque eso fue lo que saqué allá tengo un galón que le caben 4 cuartos y a este de acá le cubrieron otros 2 cuartos eso es un total de 6 cuartos lo que le saqué pero de igual manera vamos a medirlo este aceite se mide con la camioneta encendida vamos a encenderla vamos a pisar el freno y vamos a ir bajando la palanca de las velocidades vamos a bajarla y vamos a ir dejándola más o menos 10 segundos en cada una 10 segundos en reversa neutral en la D en el 2 en el L y vamos a ir haciendo lo mismo para arriba eso es para que los selenoides de ahí de la transmisión carguen bien bueno vamos a poner reversa ahí contamos 10 ahí vamos a dejarla vamos a sacar la varilla vamos a sacar a la limpia y la van a volver a meter aquí la vamos a sacar y pues la medida tiene que estar a ver no sé si alcanzan a enfocar ahí bueno si pueden ver aquí tiene estos pequeños cortes la medida del aceite tiene que estar en el corto de aquí arriba es donde me anuncia que tiene que estar cuando está caliente ok en esta parte de aquí ahorita está acá abajo lo cual pues voy a ponerle yo creo que otro cuarto otro cuarto y medio para que llegue hasta acá arriba bueno aquí ya le puse otro cuarto fue un total de 7 cuartos lo que yo le puse vamos a medirlo espero que se pueda ver ahí y pues como pueden ver el aceite llega allá hasta el corte y tiene que estar de los dos lados si se le sale un lado lleno hasta arriba y le dan vuelta y el otro lado está en la parte de abajo tienen que guiarse con el de la parte de abajo aquí pues ya está de los dos lados bueno ahí quedó bueno y pues ahí quedó terminado como les digo esta camioneta se llevó 7 cuartos de aceite de transmisión no todas las camionetas les va a caber lo mismo dependiendo cuánto es lo que les salga y pues de igual manera vamos a tener que estarlo midiendo no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias